ahora que tenemos ya definido lo que es el controlador y modelo para obtener lo que son las vistas vamos a implementarlo en index.php vamos a ir acá aquí dentro del body pues simplemente estamos haciendo lo que es la inclusión de el archivo script punto php vamos a tabularlo o ordenarlo de esta forma ya que aquí antes de incluir este archivo vamos a decirle que queremos utilizar lo que es el controlador de views controller es decir el de las vistas recordemos que tiene un space que sería este que hemos definido acá vamos a copiarlo hasta aquí regresamos a index y vamos a decirle con views que queremos utilizar lo que es ese controlador o esa clase vamos a colocar aquí la barra invertida y el nombre de el archivo o de la clase perdón que sería este que tenemos acá views controller vamos a copiarlo lo vamos a pegar acá y finalizamos con punto y coma vamos a dar un enter con esto pues cuando le estamos diciendo que queremos utilizar lo que es ese nombre de espacio se va a activar automáticamente lo que es el autoload recordemos que el autoload pues se va a encargar de incluir el código de la clase es decir los archivos de las clases como estamos diciendo el que queremos utilizar lo que es el de views controller entonces se va a ejecutar lo que es el autoload y va a incluir lo que es este archivo que tenemos en la carpeta controladores pero como aquí también pues estamos utilizando lo que es el nombre de espacio del modelo también se va a incluir lo que es el modelo es decir views model punto php con esto ya tenemos los dos archivos acá incluidos automáticamente y vamos a hacer lo siguiente después de colocar use y todo el nombre de espacio del controlador vamos a crear una variable con la cual vamos a instanciar lo que es ese controlador o esa clase vamos a llamarle views control lo que voy a hacer será copiar el nombre de la clase exactamente como lo tenemos aquí lo voy a traer acá y lo pegamos pero lo decimos que es igual a una nueva instancia de esa clase como he copiado el nombre exactamente igual pues simplemente lo pego acá también y abrimos y cerramos paréntesis finalizamos con punto y coma con esto pues ya tenemos la instancia en esta variable llamada views controller ya podemos utilizar todos los métodos o funciones que tenemos en el controlador que sería pues esta que tenemos acá entonces vamos a hacer lo siguiente después de esto vamos a crear lo que es una variable a la cual le llamaremos vista le decimos que es igual vamos a utilizar esta variable que tiene la instancia a la clase lo vamos a pegar y con guión mayor es decir el símbolo de flecha vamos a decirle que queríamos utilizar lo que es este controlador vamos a copiar lo vamos a pegarlo acá vamos a finalizar con punto y coma y vamos a pasarle lo que es el nombre de la vista recordemos que habíamos creado aquí en esta condicional lo que es un array llamado url que va a traer todos los valores que vengan en la web en la url entonces vamos a copiar lo vamos a traer aquí vamos a pegarlo y le vamos a decir que queremos utilizar lo que es la posición cero en corchetes porque la posición cero recordemos que esto se va a dividir en un array aquí estamos en el proyecto ya terminado recordemos que el primer valor va a ser el corresponde al nombre de la vista es decir la posición cero es por eso que acá estamos utilizando lo que es la posición cero de ese array con esto pues esta variable llamada vista va a tener ya sea la ruta completa del archivo o simplemente la palabra 404 o login entonces aquí en el index vamos a hacer un center vamos a crear una condicional doble es decir if else vamos a crear de esta forma vamos a utilizar esta variable llamada vistas o vista perdón vamos a pegar aquí le decimos que si es igual al hoy en o si es igual a 404 es decir lo mismo que hemos hecho en esta parte la voy a copiar y simplemente la voy a modificar voy a cambiar esto de acá el nombre de la variable pues es la misma es decir si trae el texto login o el valor de 404 vamos a cargar lo que es una de esas dos vistas que tenemos en la carpeta content para hacerlo pues también lo vamos a hacer de esta misma forma que hemos hecho esta parte de acá lo que voy a hacer será simplemente copiarla vamos a decirle con recuerden bajo once que queremos incluir lo que es ese archivo vamos a pegarlo aquí e incluimos lo que es todo el código de esa vista recordemos que tenemos a la carpeta app barra views para entrar en esa carpeta barra content para entrar a esa carpeta y aquí incluimos lo que es el archivo recordemos si bien el login va a ser login-view.php que es esta vista que tenemos acá o si viene con 404 va a ser 404 y un view punto php que sería el nombre de esa vista o de ese archivo pero si no si no devuelve estos dos valores quiere decir que ese archivo si existe por lo tanto va a traer todita la ruta completa de ese archivo entonces en el else simplemente le vamos a decir con record y un bajo once y el nombre de esa variable llamada vista que trae toda la ruta entonces voy a copiar este texto o esta instrucción de php o esta función y le decimos que queremos requerir lo que es la vista ya que aquí va a traer todo a la ruta y listo esto debería de funcionar vamos a probarlo vamos a ir al proyecto que estamos creando que sería éste para ver los cambios vamos a cambiar el texto acá o el contenido de esta vista por ejemplo a 404 vamos a colocar lo que es un texto llamado 404 recordemos que esta base en la página de no encontrado esta base en la de dashboard colocamos aquí por ejemplo el texto de home vamos a guardarlo y por último la del hoy colocamos login guardamos y vamos a probarlo cuando no venga definido lo que es el la vista acá en la url recordemos que lo hemos definido acá si no viene definido el primer valor va a ser login en la raya es decir que me cargue la vista del hoy en si recargamos aquí pues debería de mostrarnos login y acá lo tenemos ya que es el contenido de esa vista que hemos definido acá si colocamos un valor que no exista por ejemplo coloquemos aquí php barra debería de mostrar 404 como lo es acá ya que pues en el modelo hace la verificación decimos que si php se encuentra en la lista blanca pues no entonces esto devuelve falso vamos acá decimos php es la vista perdón es igual a login pues no porque es php y aquí también no entonces falso o falso devuelve falso por lo tanto se regresa al else o vamos al else y el contenido pues es 404 y acá en index lo que hacemos a preguntarles si es login o 404 pues cargaría lo que es esas vistas acá y por último si la vista está definida por ejemplo dashboard y si también tenemos ese archivo debería de devolvernos toda la ruta completa si vamos acá vamos a cambiar aquí a php por dashboard vamos a dar un enter y vemos que devuelve home porque porque el nombre de esta vista primero que todo si existe en la lista blanca del modelo entonces aquí le preguntamos si dashboard existe en la lista blanca pues es todo el vetro y entramos en esta condición luego le decimos que si ese archivo existe en el directorio si vemos pues si existe por lo tanto devuelve toda la ruta y en el index lo que hace es irse en el else ya que no trae ni login de 404 si no trae toda la vista completa y así funciona lo que es el modelo por ejemplo vamos a intentar cambiar aquí el nombre para que vean que si no encuentra los archivos vamos a colocarle dashboard con doble de vamos a leer enter y aquí pues ese archivo pues no existe van a ver que como no lo encuentra devuelve 404 que es la página de no encontrado vamos a renombrar lo nuevamente vamos a quitarle esa de demás o sale un entero y listo debería de cargarnos lo que es la vista y recargamos aquí la tenemos es decir el home en los siguientes vídeos vamos a trabajar en algunos contenidos de las vistas también vamos a trabajar también en incluir lo que es la barra de navegación que va a tener nuestro proyecto si vemos acá en el que está terminado pues tiene toda esta barra de navegación que tenemos acá que es con el framework bulma entonces este sería todo por este vídeo donde hemos implementado lo que es el modelo y controlador para obtener o mostrar la vista del sistema el cambio de bote Larry i y y Gracias por ver el video